Hola que tal amigos de Claro Sports Colombia, bienvenidos a un capítulo más de LP Crónica. Soy Andrés Bautista y hoy los voy a acompañar en este programa tan especial del día de viernes, iniciando fin de semana y también con un mini especial que realizamos con mi compañero Daniel González sobre la carrera Alianz 15K. Esta carrera muy llamativa que año tras año va tomando cada vez mayor fuerza, pues se tomó las calles de la ciudad el fin de semana pasado y allí estuvieron las cámaras de LP Crónicas para contarles a todos ustedes todas las incidencias e historias de vida que allí nos encontramos. Para dar comienzo en este mini especial de la carrera Alianz 15K, hoy viernes aquí en LP Crónicas. Hola que tal amigos de LP Crónicas, soy Andrés Bautista y mi compañero Daniel González, nos vinimos a participar a la carrera Alianz 15K. Esta carrera es muy importante, es la anterior o la previa, lo que será la media maratón de Bogotá, muy temprano, estamos preparando, estamos calentando. Bueno, Daniel, ¿qué vamos a hacer hoy? Nada, listo, estamos acá ya con toda la gente estirando, estamos a punto de salir y la idea es terminar los 15K. Vamos a ver cómo nos va y ustedes van a ver toda la nota aquí en LP Crónicas. Vamos a ver qué opina la gente, cómo se está preparando y nada, esperamos que disfruten este mini especial de LP Crónicas. Bueno amigos de Locapación, mi primera invitada de hoy de esta carrera Alianz 15K es Alejandra Solano. Bueno Alejandra, ¿cómo te preparaste para esta carrera Alianz 15K? Bueno, yo llevo entrenando todos los seis meses, desde diciembre llevo corriendo esta carrera tres años, entonces digamos que es una preparación constante. ¿Y por qué tan dedicada a esta carrera? No, porque correr es una pasión. Bueno amigos de Locapación, estamos acá con Carmenza. Cuéntame, ¿la primera vez que corres esta carrera? No, ya es la cuarta. Bueno, ¿y cómo te preparaste para correr esta carrera? Hacía entrenamientos diarios. Y cuéntanos un poco cómo era ese entrenamiento. Generalmente salí a un parque y hacía un entrenamiento de una hora. No, pues nosotros nos hemos preparado por regular todos los días, madrugando y haciendo 10, 15 kilómetros diarios, diarios. ¿Cómo ha sido la preparación hoy domingo? Ah no, por la mañana no desayunar, nada, tomar algo suave, como un yogurcito, algo suave, suave, muy suave. ¿Y el momento de estirar y preparar los músculos, cómo es? Ah no, eso sí toca abrir las piernitas, hacia abajo las manitos, hacia arriba, hacia los lados, los pies hacia arriba, las rodillas. Bueno Vivian, cuéntame cómo te has preparado para esta carrera. Bueno, yo corro desde hace ya como dos años, lo que hago es salir todos los fines de semana en ciclovía, aprovechando que en Bogotá tenemos esa opción y corro 10, 12 kilómetros. Entre semana corro 6 kilómetros, unos 3 veces a la semana y el resto gimnasio, cuando pueda. Ok, bueno, Vivian y cuéntame, ¿por qué estás comprometida con el deporte? La verdad, porque ya un momento en que dije voy a cumplir 30 años, necesito hacer algo por mi vida, más que comer y rumbear, entonces, nada, no mentiras no, a mí siempre me ha gustado el deporte desde chiquitica, siempre me ha gustado. Ahora les voy a cambiar un poco de tema y atención señores y señoras amantes de la selección colombiana de fútbol. Pues estuvimos presentes en una rueda de prensa que dieron los jugadores de la selección colombiana en la Federación Colombiana de Fútbol. Ellos nos atendieron muy amablemente, a nosotros y a varios medios de comunicación, para contarnos cómo se están preparando y qué detalles estaban ultimando para lo que será la Copa América Chile 2015. Los protagonistas de la siguiente nota, aquí en LP Crónicas. Bueno, para nosotros no nos vemos de esa manera, si los otros equipos, sus selecciones nos empezaron a mirar de manera diferente después de lo alcanzado en el Mundial, es algo a lo que tenemos que saber convivir, pero yo creo que somos lo suficientemente maduros para no creer algo más de lo que somos. Tenemos que trabajar mucho para afrontar esta Copa y estamos dispuestos a hacerlo. Para mí no hay favoritos, yo creo que todos llegan muy fuertes. Hay selecciones que vienen haciendo las cosas muy bien, como te lo decía. Tenemos a Chile, que es el local que viene con un proceso, un cuerpo técnico que es ganador. Brasil, que viene renovando a algunos de sus jugadores, pero creo que va a ser una Copa América muy pareja, muy disputada. Bueno, son jugadores que tienen mucho conocimiento, jugadores con experiencia, y que tenemos varias semanas para ponernos a tope y esperemos de que así sea. No, es la mentalidad del grupo, yo creo que la mentalidad del grupo está basada en llegar y poner condiciones y ir por todo. Es un nuevo partido y si le ganamos a Brasil no nos va a devolver el pasar a semifinales de la Copa del Mundo, o sea que no significa nada, tenemos que jugar y vamos a salir a ganar como siempre, pero por nosotros y no por una revancha. Tuve la oportunidad de jugar varios partidos, de venir de menos a más y bueno, infortunadamente no pude terminar el campeonato, pero creo que vengo en un momento importante. No, contento, gracias a Dios me he sentido muy bien, desde el momento que llegué me trataron muy bien, siempre estuve entrenándome bien, el hecho de que no tuve mucha continuidad me sirvió, porque día a día tú tienes que trabajar, porque no sabes cuándo te llega la oportunidad. Siempre estuve trabajando bien, esperando y bueno, me siento bien y contento. Bueno, para nosotros es motivo de tranquilidad que nuestros delanteros estén en muy buen nivel, que estén todos jugando, siendo protagonistas. Después en lo de los centrales es algo que ya hemos vivido anteriormente y lo hemos sabido manejar, han tenido muy buen resultado en el momento que se les ha exigido, así que por ese sentido no estamos tampoco preocupados. Jason Murillo, Camilo Vargas, Carlos Valdés, Juan Guillermo Cuadrado y nuestro tigre Falcao García fueron los encargados de recibir a los medios de comunicación que se hicieron presentes en la Federación Colombiana de Fútbol. Conocimos cómo se están preparando y qué detalles se están ultimando para lo que será la Copa América Chile 2015. Pero a continuación los voy a dejar dos minuticos pequeños, pero regreso con la segunda parte de LP Crónicas.